Buenos días a todos, le damos gracias a Dios este día porque hemos tenido la gran oportunidad de regalarle un granito de arena a la gente. Gracias Manuel, gracias a todos los colaboradores que están ahí en Estados Unidos que te han echado la mano con la bendición y los sentimos agradecidos todos los que hemos recibido y en nombre de todas estas familias que le hemos dado ese granito de arena, te decimos muchas gracias y que Dios te bendiga. José Luis Morán Julia Elcánsito Cordero Gonzalo Alejandro Contreras Elvin Marisol Cordero Elvin Marisol Elvin Marisol Miguel Marisol Vlah düşünce Marisol Yo el superior aleki Borja Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes, hembras y varones Le damos gracias primeramente a Dios Y después la persona que está ya con ese corazón grande Para la gente de la Barra de Santiago Nosotros le agradecemos y Dios que le aumente su vida Y que en su trabajo siga adelante, primero Dios También le damos gracias a don Carlos Y a la que tiene esta gente anotada también Le damos gracias Así es que nosotros quedamos altamente agradecidos Que con este granito de arena Pues nosotros sabemos que no son cantidades Pero un poquito que sea es bien recibido Porque viene de parte de Dios Y solamente expresó mis palabras Y Dios que le bendiga Bueno ¿Cuántos años trabajan donde estén? Carmen Rauta Bernardo Antonio Rauta Marianita La Sara López Aza Mario Rene Reynosa Pues así Que se oigan, que vaya recibiendo Que se oiga Bueno, primeramente darle gracias a Dios, verdad, por la ayuda que hemos podido obtener ahora Y darle gracias también a mi primo Manuel por rebuscarse allá, verdad, y los colaboradores que tiene allá también Gracias le damos por esta ayuda, todo, verdad Sí, gracias Saluditos especiales, mi linda gente de Barra de Santiago Estamos contentos y agradecidos con el creador Porque hemos podido entregar 50 paquetes más a esta gente necesitada Ya que es lindo ayudar, es lindo dar Se siente una gran satisfacción en nuestro corazón Ya que es mejor dar que recibir Oiga, estamos sabedores de que por el momento hay muchas organizaciones como la alcaldía Y el presidente y otros amigos de aquí de Estados Unidos también haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo Hay mucha gente, no crea, nosotros publicamos, pero hay gente que no lo está publicando Pero hay gente que está ayudando Nosotros publicamos porque sinceramente la ayuda no viene de mí mismo Tenemos que ser transparentes con esto, siempre lo he dicho Porque hay más gente que nos está apoyando Somos un grupo de amigos, amigas que están en otros estados Y nos mandan 20 dólares, 30 dólares para comprar estos víveres Por eso yo les digo, cuando mencionemos los nombres de estas personas Si usted las conoce, vaya a su página de Facebook Y dígale gracias por su colaboración y sígalo haciendo Quiero decirle que no estamos lucrando absolutamente con nada Al contrario, nosotros ponemos de nuestra parte Ponemos la mayor parte de dinero para completar el límite Que nos hemos propuesto Pero la ayuda que nos dan nos sirve de muchísimo Porque podemos llegar a más personas Podemos llegar a más familias Ok, ahora quiero decirle Nosotros queremos que usted colabore con nosotros también Hubieron algunas personas que dijeron No queremos que nos graben Entiendan, tenemos que hacer el video Tenemos que grabar porque nosotros tenemos que presentar la evidencia en las redes sociales Porque por medio de las redes sociales nosotros pedimos ayuda Por medio de las redes sociales pedimos Le pedimos al que tiene para darle al que no tiene Oiga, yo no tengo necesidad de estar pidiendo Yo no tendría necesidad de estar pidiendo Nosotros pues creo que no tenemos esa necesidad Pero nosotros lo hacemos para llegar a estas familias Llegar a estos hogares Donde posiblemente no tienen una olla de frijoles Posiblemente ayer se le acabó los frijoles Pero queremos llegar con una bolsa de víveres Oiga, hay familias que en esta cuarentena Han aguantado hambre Hay familias que en esta cuarentena Los niños en la mañana le pidieron pan a sus padres Y sus padres se les rodaron sus lágrimas Porque no tenían el pan para darle Hay familias que una de estas noches se acostó sin cenar En eso es que tenemos que pensar nosotros En eso es que tenemos que recordar Y por eso tenemos que dar un poquito de lo que tenemos Oiga, dice la palabra al Señor Jesucristo En 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 al 9 Oiga Y ante todo Tened entre vosotros ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados A usted le han dicho que porque es pecador No se va a salvar A usted le han dicho que porque es pecador Porque usted es débil Se va a ir al infierno Oiga, la Biblia dice Que el amor cubrirá multitud de pecados Somos pecadores, somos débiles Le fallamos a nuestro Señor Jesucristo Claro que sí Pero tenemos amor Y ese nos ayuda muchísimo Porque según la palabra El amor cubrirá multitud de pecados Hay mucha gente que está predicando en los púlpitos Hay mucha gente que está gritando Pero no tiene amor Y no quiere darle al pobre No quiere ayudar Oiga, vamos a ayudar al necesitado Porque de eso se trata Ahorita hemos llegado a poquitas personas Pero tenemos fe que un día vamos a llegar A más personas con un paquete de viver Cuando sea alcalde Les voy a hacer un río en la barra de Santiago O les hago un puente No, no se crea Aquí nadie va para alcalde Pero si llego alcalde Me voy a llevar a Carlos De regidor Tampoco es cierto No se lo crea Solo es el buen sentido del humor Oiga Y si es que Vamos a nombrar unas personas Unas personas que nos ayudaron No me acuerdo de todas Porque La vez anterior La vez anterior La vez pasada Que repartimos los vibres Hice un video Pues fue en el mismo día Como a los dos días Hicimos todo Entonces ahorita No me acuerdo De todas las personas Que nos ayudaron Pero les rogamos No disculpen No disculpen Ya que pues Estamos ocupados también En nuestros trabajos seculares Y casi no tenemos tiempo El tiempo es lo que más Decíamos nosotros Pero no lo tenemos Entonces Casi no me acuerdo De todas las personas Que nos dieron Pero Vamos a mencionar Algunas que si me acuerdo Y los que no mencione No se sientan mal Comprendanme No es que no quiera mencionarlos Sino que No me acuerdo Ok Perfecto Delmi Sosa De Los Ángeles, California Si usted la conoce También es de la barra de Santiago La muchacha Vaya a su página de Facebook Y dígale Gracias Walter Ariel Mi sobrino Si lo conoce Claro que si Se parece a mi Entonces Este Vaya a su página de Facebook Y dígale Gracias Y síguelo haciendo Mario Ávalos Mi primo Vaya a su página de Facebook Y dígale Gracias también Karen Karen ¿Cuál Karen? Hay muchas Karen Ok Esta Karen creo que es Hermana de Chico Chico Murcia Algo así le dicen No me acuerdo De los apellidos Ok Entonces Perdón por lo de Murcia Vaya a su página de Facebook De ella Y dígale Gracias Síguelo haciendo Marisela ¿Quién es la Marisela? Bueno Tampoco me recuerdo El apellido Pero Es la ex de Calibera O la esposa Algo así No hay un enredo Pero no sé Ok No viene el caso No viene el caso Solamente esto Es para Que usted se ría Y si le saqué una sonrisa Regáleme un like Oigan El like es gratis Suscríbase a nuestro canal De YouTube También Recuerde apoyarnos En nuestro canal De YouTube Y compartan nuestros videos Compártalos para que juntos Podamos llegar a más personas Y podamos seguir ayudando A más gente El interés de nosotros es Ayudar al necesitado No somos ricos Tampoco tenemos mucho dinero Pero para ayudar No se necesita tener tanto Sino que se necesita tener Un gran corazón Y Dios ha puesto En nuestro sentir El deseo de ayudar Y si es que Colabórenos con nosotros Regáleme un like Suscríbase a nuestro canal De YouTube Y comparta el video Dios les bendiga Y nos vemos Hasta la próxima